¡Suscríbete al canal! No lo quería subir así, así que pues estoy subiendo esta narración Para que sepan que rollito, el chile se puso con madre Si son de aquí de Piedras Negras o llegan a venir a Piedras Negras Cáiganle, Club 54 se pone con madre, racita Así que ya se la saben Y pues vamos a comenzar este video Aquí vamos a hacer varias cosas interesantes Así que ya me voy a callar el hocico para que ya empiecen a ver el video, bye Bueno, racita, pues ahorita vamos a ir a Las Cabañitas Me acaba de levantar mi ruca Literalmente dormí como una hora, una hora y media ¿Cuántas horas dormí, amor? Si me dormí como las cinco y media, seis Como dos horas Aquí es vuelta Aquí es vuelta y ahorita nos vemos Voy a dar una pinche tragadera Bien pasada de verga Así como me gusta comer a mi chile ¡Ah! 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 y ya pues ya unos taquitos dorados ahorita voy mi suegro ¿qué? ah, para mí y para mi suegro ¿saluda mi amor? ¿qué estás comiendo? menudo, está bien rechazado ah, si, el suegro no, yo ya me estoy acabando mi menudo te estoy grabando ¿cuál lo voy a poner de estado? aquí es el área de los postres y te puedes pedir waffles, crepas hot cakes no hombre, el chile que me comí dos crepas con filadelfia ¿y qué onda rechita? pues ya terminamos de comer estoy quedando vomitándome de la boca y del culo a la verga, güey es uno que la pinche tripa la traigo así y era bueno, pues hay que ir a bajar la comida vamos a ir a las pulgas ¿quieres ir a las pulgas, mi amor? sí yo no recita llegamos aquí nos contorreando saludamos a mí me gusta chingos aquí, porque me gusta chingos de casa no, 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 no pasa bien es de 1993, se ve como algo, no sé cuánto quiero ¿Cuánto me dijiste esto, hermano? ¡80! ¿Cómo voy a querer esto? ¡10! Pegamos con un gano, ¡pac con madre! ¡80 pesitos de aquí con el pompa! Miren lo que le hace la lengua, se le mueve Creo que esta lengua se le quita Si no, yo se la quito ¿La quieres? Está muy grandota Miren, Rosita Una camisita aquí con los compas Es para que vean el video en Youtube, amigos Miren también esta Para que le caigan aquí La pura grasa de aquí para que le caigan Y esto es para mi sobrino Porque si no le gusta Spiderman Vamos a hacer que le guste el wey Pegamos Rosita Pinche Venom Esto ya los había visto como en 200 Perdón 150 los había visto Que está en 80 es una ganancia bien cabrón Así que pegamos con madre 80 bolas Venga así Y así estuvo gente Así el chile pegue con madre Dos camisitas Y un pinche Venom Y mi roca también pegó ¿Con qué pedas de mi amor? Con un gel para cejas Con un gel para cejas y ya Saluda mi amor Acabas de salir de jalar o qué? Saluda Saluda bien wey No quiero ¿Por qué? Y así es como voy a despedir el video Con unas hamburguesas al carbón Y pues ya te la sabes Todo para la arteria Cuídense mucho Y ya te la saben Bye